¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal, soy Roy, y bueno, pues continuando con esta ronda de videos de este día, me toca hablar de una banda que no conocía, aunque creo que no es su primer trabajo, no estoy seguro. Estoy hablando de la banda norteamericana Dr. Smoke, que presentó este año Dreamers and the Death. Este trabajo sale de la mano con Redwood Music, dura casi 43 minutos, 10 canciones, y la verdad es que lo primero que me llamó la atención fue la portada, fue una invitación directa, tengo que escuchar esto, y honestamente no sabía que me iban a presentar acá estos señores, y acá lo que se nos entrega es una especie como Doom Metal con Heavy Metal Hard Rock en algunas partes, aunque sí tengo que decir que me sonó más a Doom, sobre todo en un principio me parecía que estaban más apegados a un Heavy Metal, pero conforme lo fui escuchando, creo que fue más la intención del Doom, aunque sí cuenta con varias estructuras, por ejemplo, notas Hard Rock, Heavy Metal, incluso algunas partes estructuras de las mismas, pero el Doom Metal nunca deja de estar ahí, siempre está pegado al oído y a los instrumentos, obviamente, y me pareció que es un trabajo bastante agradable para la escucha, obviamente, entendiendo que esta banda va hacia este sentido, si lo quieres como un Black Sabbath, en lo cual, pues bueno, tienes un Heavy Metal, que bueno, los señores son hasta incluso padres del Doom, pero pues bueno, acá vas a encontrar que hay un Doom mucho más marcado, ¿no? Instrumentalmente, yo creo que no hay nada que sobresalga en la cuestión de ejecución de los instrumentos, ojo, no lo digo yo de mala forma, no lo estoy diciendo de forma negativa tampoco, creo que la verdad no hay nada que me haya sorprendido, que esté innovando tampoco en el sonido de la banda, ni en cuestión de estructuras, ni en cuestión de composición, y mucho menos en la cuestión de ejecución, acá encuentras una banda que intenta ser contundente, y me parece que lo es, porque nos está brindando eso, al final y al cabo es un sonido, si lo quieres como un Doom Metal, que está muy influenciado en Black Sabbath, entonces tiene elementos Heavy Metal, y eso lo vas a encontrar, ¿no? Incluso hasta vaya, no caen en algunas obviedades que no son malas, porque la banda lo está intentando así, y de hecho me parecieron que fueron bastante agradables en este sentido, no, no, yo no le puse ningún pero, y ojo, hablamos de un disco de 43 minutos que me pareció agradable en ese sentido. Creo que el único perito, o el, bueno, el frijol en el arroz, como le decimos acá en México, fue la cuestión vocal, no fue de mi agrado, hay muchos momentos, la verdad, que a mí no me gustaron por el simple hecho de que me parecía que estaban imitando a la voz del Barney Metalero, dicho de otra forma, Dave Mustaine, con esta voz casi, casi aguarrientosa, o más que aguarrientosa, pues ya hasta nasal, que no está tan padre, entonces, pues bueno, esa es una cuestión de gustos, honestamente, a mí no me gustó la cuestión vocal, pero creo que muchas veces pasaba incluso el arroz por la cuestión instrumental, me pareció que fue bueno ello para hacer más disfrutable a mí, persona, pues el trabajo. De forma general, creo que el álbum Dreamers Are The Dead no tiene sorpresas, no te está brindando nada nuevo, creo que incluso acá he hablado de bandas de Doom, Heavy Metal, en algún momento, y va dentro de la misma línea, no vas a tener ningún pierde si escuchas ello, ¿por qué? Porque el trabajo intenta brindarte eso, un sonido entretenido, que sea contundente, y en ese sentido creo que el trabajo es bastante sólido, es disfrutable, lo repito, lo único que sí me pone como de, me dice un poco los vellos del brazo, sería prácticamente la voz, pero pasa a segundo término porque creo que la forma en la cual está construido tanto el trabajo como las canciones, está muy bien logrado. Entonces, pues bueno, en ese caso, para mí este trabajo de Dr. Smoke, creo que le daría yo 3 puntos de 5, un buen álbum, sí, lo repito, no te va a progresar, no te va a generar un cambio dentro del estilo, no, este, ya vas a encontrar un nuevo, una nueva forma en el Doom, no, la verdad, lo repito, creo que es una banda que podríamos decir que le gusta el Doom, pero también le gusta Black Sabbath, y lo muestra mucho en este trabajo, no, entonces, lo repito para mí, 3 puntos de 5, un buen álbum, si a ti te gusta el Doom, te gusta el Heavy Metal, te gusta el Hard Rock, acércate a él, y, pues bueno, si tú ya escuchaste este trabajo, házmelo saber en la sección de comentarios, para que, bueno, también, ¿qué te pareció?, para que los que no han podido escucharlo puedan nutrirse una opinión adicional a la mía, y, pues bueno, esto de mi parte, soy Roy, suscríbanse al canal, hasta luego.